Dijimos hace un momento que en esta edición de Agroverdad de Bien Temprano íbamos a ofrecer reportajes con dos destacados profesionales cordobeses. A uno de ellos ya lo escuchamos en el primer bloque, el doctor e ingeniero agrónomo Roberto de Rossi. Ahora la conversación es con el ingeniero agrónomo Diego López, especialista en Malesas. Ingeniero Diego López, seguramente que ustedes ya están trabajando en lo que va a ser la próxima jornada de Malesas en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional. Nosotros hemos dicho, nos hemos tomado el atrevimiento de decir que es el ensayo más grande sobre Malesas de la provincia de Córdoba y tal vez del país. Bueno, sí, la verdad que cuando te das cuenta de la dimensión que toma, cuando terminás de trabajar en los presidentes, el año pasado fueron 7 hectáreas aplicadas a mochilas, más de 3.000 parcelas aplicadas con mochila en distintas épocas del periodo entre octubre, noviembre y diciembre. Realmente parece algo maratónico, titánico, pero da mucho gusto después cuando lo presentás porque realmente se ven la cantidad de expresiones que tienen las Malesas y cómo nosotros vamos y las tratamos de prevenir con premergente o controlar con poder emergente en el momento que exactamente están haciendo ellas en el campo. Claro, y están en este momento ya preparando esta tercera jornada, es decir, esta tercera tanda de ensayos, ¿no? Claro, nosotros ya hicimos todo lo que es puesta a cero del lote en general, un lote que ya está marcado. Ahora nosotros vamos a esperar que entre octubre y noviembre quieran empezar a nacer las Malesas. Ya sabemos en qué lugar están el sucio colorado, dónde está la leucina, dónde está el urocloa, dónde está el sorgo de Alepo y ahí vamos a hacer nosotros los ensayos de premergencia arrancando prácticamente en octubre y algunos de premergencia cercana a noviembre, después de emergencia también medio de noviembre, algunas parcelas aplicadas en diciembre también, principio de diciembre. Entonces ahí vamos a ver cómo es lo que hace el productor. Nosotros lo vamos a ir copiando en distintos momentos de aplicación para ver el control de esas Malesas. Una inquietud. ¿Por qué la jornada a la cual se invita luego a productores, a técnicos, a estudiantes, es decir, a toda la gente que pueda estar interesada en la problemática de Malesas? ¿Por qué a fines de noviembre o principios de diciembre, cuando la gente verdaderamente está bastante ocupada? Muy ocupada, claro. Es una muy buena pregunta. Siempre nos la hacemos en el año. Si alguien quiere aprender algo que está muy bueno, visto en el momento exacto, es en ese momento. Nosotros podríamos hacerlo antes con algún riego, podríamos hacerlo después con riego, con alguna cosa, quizás sea una intervención nuestra. O sea, nosotros lo que hacemos es aplicar los productos como lo haría el productor en distintos momentos y la Malesa hace lo que hace para el clima que se da en ese momento y la lluvia que se da en ese momento. Entonces el productor que va, que se toma media mañana, media mañana, un poquito más, para ver lo que está sucediendo, refleja rápidamente lo que a él le pasó en el campo. Seguramente alguna de las condiciones que nosotros probamos, él la va a ver en el campo de escuela y va a decir, a mí me está pasando esto, acá le pegué, acá usé bien el pre-emergente, acá usé bien el po-emergente. Es como una escuela instantánea de lo que está pasando en ese momento en el año. Bueno, te pregunto lo siguiente. ¿Cuáles son las problemáticas de Malesas que vos has apreciado, que nos ha dejado como más acuciantes esta campaña que estamos terminando? Bueno, para esta campaña que estamos terminando, siempre las Malesas que reinan todos son las perennes, los Papoforum, las Cloris perennes, Borreria, las Gonfrenas. Esas son las que por ahí siempre nos molestan, digamos, en el momento que hacemos la cosecha y empiezan a vender en el invierno. Bueno, los lotes de maíz que, los maízes como han sido un poquito afectados, ahora tienen bastante Malesas abajo. Hoy la problemática va a ser cuando cosechen, son lotes medio flacos, afectados por la chicharrita que tanto problema nos ha traído. Seguramente le ha dado luz a Malesas que van a venir en invierno, que va a haber que trabajarlas conscientemente para que no nos queden en los lotes de soja. Eso es uno de los desprendimientos que ha habido, sobre todo lo que es el lote de maíz. Los lotes de soja, los lotes que salen de soja no están tan malos, salen en algunas zonas que les fue mal, pero como la soja más o menos les fue bien, cubrir los surcos y no han salido sucias, y los barbechos han sido bastante lógicos a lo que espera la gente. A propósito, ¿algún trabajo sobre chicharrita en relación a Malesas? Bueno, nosotros por ahí podemos llegar a trabajar en lo que es control de MyWatch o algún hospedante que podría tener la chicharrita en el invierno. Podemos llegar a tener algún tipo de ese trabajo, posiblemente en los próximos días. Lo tenemos que diseñar todavía, pero nuestra colaboración en la parte Malesa sería para el control de MyWatch, que podría ser un refugio o puente verde para conservarla y que vaya a atacar de nuevo el año siguiente. ¡Gracias!